Vilma, víctima de la justicia y su pareja El 4 de abril del 2021 se viralizó en los medios una trágica noticia donde se dio a conocer el f*** de Vilma afuera de un reconocido supermercado en el cuarto anillo y doble vía a la guardia Vilma era una mujer que se dedicaba a trabajar y criaba a sus hijos de 8 y 5 años El fatídico domingo 4 de abril por la mañana Vilma fue al supermercado y se dio cuenta que la estaban siguiendo Inmediatamente llamó a su hermana para informarle que su expareja Marcelino la estaba acosando y tenía miedo La hermana le devolvió la llamada pero Vilma ya no respondió Al salir del supermercado Marcelino la atacó ferozmente hasta acabar con su vida A vista y paciencia de la gente que no podía hacer nada porque el hombre era muy peligroso El agresor intentó escapar del lugar pero gracias a unos transeúntes lo detuvieron y entregaron a la policía Sin embargo Vilma ya había perdido la vida Expareja de una relación que hace bastante tiempo de acuerdo a la versión oficial de este señor Habían terminado unas relaciones Sin embargo este señor tenía cierta situación de celos lo que manifiesta Y ese es el motivo por el cual se ha producido este Ya este señor tenía ciertos problemas incluso lo lamentable es que vivían en la misma casa pero en habitaciones diferentes Compartían ciertas actividades comerciales pero bueno el desenlace fue realmente fatal y la forma en la cual lo había victimado El 5 de abril familiares revelaron que Vilma ya había sentado dos denuncias La última fue porque la golpeó a ella y a su mamá estuvo detenido 8 horas y fue puesto en libertad A mi hermana nunca nadie le ha defendido digamos Ella si tenía miedo digamos a él mucho miedo Porque no es la primera vez que le andaba amenazando digamos Siempre le he dicho el día que yo te voy a ver con alguien voy a te voy a matar Siempre lo dijo eso y hasta que pasó todo Anteriormente ya había golpeado a mi madre y a mi hermana también ya lo había agredido Estaba denunciado ya todo digamos estaba en eso No he esperado que todo esto pasara recién para que reaccione de esta manera Ellos deberían de digamos de actuar en ese momento porque ya sabían que estaba agrediendo a una persona mayor El 5 de abril familiares y amigos le dieron el último adiós a Vilma Ella no merecía morir así como ha muerto Ella es una buena señora No se merecía eso La gente pide justicia Los vecinos todos quieren justicia Las autoridades no hicieron cumplir las restricciones ni las medidas de protección Que tenía Vilma El 6 de abril Marcelino fue trasladado al penal de Chonchocoro en La Paz Trasladando al detenido preventivo a dependencias del recinto penitenciario de Chonchocoro El 7 de abril robaron las cámaras de seguridad del domicilio donde vivía Vilma La cámara de seguridad de su negocio en este momento no está funcionando ¿Qué se han llevado de lugar? Se llevaron el DBR que guarda toda la información de todas las imágenes registradas Como también el monitor y otros accesorios La familia de la víctima denuncia de que se llevaron estas evidencias Porque en esas imágenes hay registro de diferentes agresiones El mismo 7 de abril el fiscal departamental Roger solicitó un informe al fiscal de la radial 17 y medio quien llevó el proceso del caso de agresión de Vilma Este señor fue traído de calidad de arrestado a oficinas de la policía y no en calidad de aprendido. El fiscal tiene la facultad de liberar a la persona arrestada conforme a procedimiento y la persona prendida la libera el juez cautelar sea cuando lo ponen por el 228 o sea cuando le imputan a esta persona. Sin embargo hasta ese momento que se hace la liberación y para precautelar conforme establece la ley 348 se le otorgó el mismo día las medidas de protección donde se notifica a ambas partes y entre las principales estaba el desalojo del domicilio del hoy cuarto donde vivía porque compartían el domicilio pero no vivían juntos. Entonces es algo que nosotros hemos solicitado el informe reitero de todas las actuaciones del cuaderno de investigación y la decisión que se tenga que tomar con referencia al fiscal Valderas del cual se ha mencionado para eso se ha pedido el informe correspondiente. El 8 de abril la comisión mixta de investigación exige la destitución inmediata del fiscal por incumplimiento de deberes. Estamos solicitando la destitución inmediata del fiscal quien dejó en libertad al señor que le quitó la vida de la señora Vilma Flores en el departamento de Santa Cruz. La verdad de la comisión mixta nos sentimos muy consternados por este hecho y rechazamos todo tipo de violencia que tenga que ver en el tema de la mujer. En ese sentido también vamos a solicitar una auditoría inmediata del debido proceso y también como miembro de la comisión mixta de feminicidios y retardación de justicia. Una minuta de comunicación para que el fiscal general nos informe cuáles fueron las acciones que ha tomado el ministerio público. Toda vez que la señora Vilma se ha sentido desamparada y muchas veces ha sido agredida psicológicamente, físicamente por este señor quien ahora ya se encuentra en la cárcel. El 12 de abril se denunció que el fiscal de la radial 17 y medio tuvo conocimiento de dos denuncias contra el feminicida de Vilma. Pese a las agravantes contra el agresor y un rostro marcado con hematomas, el fiscal de la radial 17 y medio le otorgó libertad tras cumplir sus ocho horas, argumentando que las víctimas no presentaron informe psicológico ni forense para aprenderlo. El 13 de abril el fiscal departamental informó que el accionar del fiscal que liberó al feminicida de Vilma estuvo enmarcado en la ley. En su momento el solicito fiscal departamental indicó de que se ordenó las medidas de protección el mismo día que se arresta al denunciado. El mismo día se notifica a la víctima con las medidas de protección y el mismo día que se toma la declaración informativa a la víctima se tenía simplemente la declaración de la misma, fruto de eso es que se dispuso sucese de arresto y se otorgaron las medidas de protección conforme a la ley 1173 y 348. Ha enviado a la ciudad de Sucre la dirección nacional de gestión fiscal quienes tendrán que ver e inspeccionar el cuaderno de investigación para ver si corresponde o no el proceso disciplinario y así se notificará por la fiscalía departamental de Santa Cruz al mismo objeto de que asuma su defensa. El 7 de agosto del 2021 el tribunal de sentencia cuarto en lo penal de Santa Cruz condenó a 30 años de presidio sin derecho a indulto a marcelino. El 8 de mayo del 2023 el fiscal general del estado posesionó al exfiscal de la radial 17 y medio como nuevo fiscal departamental del BENI. El fiscal departamental del BENI el abogado Pérez Gerardo que en su condición de fiscal de materia en el departamento de Santa Cruz ha demostrado gran capacidad profesional y compromiso institucional que a partir del día de hoy se incorpora el equipo de colaboradores jerárquicos del Ministerio Público. Así está nuestra justicia señores los que deben hacer cumplir las leyes son premiados. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y si te acuerdas de un caso escríbenos para investigarlo.